¿Ustedes consideran que esto fue una predicción cumplida de Monividente? ¿Monividente realmente predijo la erupción del Popocatépetl en mayo? Aquí te lo vamos a desvelar, así que quédate hasta el final porque está interesante. Bienvenido, bienvenida a Monividente Predicciones. Comenzamos. Se dice que Monividente habría predicho una erupción del Popocatépetl. La astróloga habría advertido que en mayo el volcán haría erupción por tres días. Y en un video que circula en redes sociales, la tarotista señaló que Don Goyo haría erupción en febrero o mayo. Presuntamente, esta predicción se hizo en enero del 2023. En el video, Monividente dijo lo siguiente. Visualizo que el Popo hará una erupción fuerte. Ahora en el mes de febrero o mayo, hay que tener todas las medidas importantes. Una erupción fuerte es que va a desprender lava, va a correr casi hasta abajo, dijo la pitoniza. También agregó lo siguiente. Hay que tener todas las protecciones para toda la gente que vive alrededor del Popo. Va a ser una erupción que va a durar dos o tres días. Para muchos usuarios de redes sociales, la supuesta predicción del astróloga se cumplió cabalmente. En días recientes, el Popocatépetl ha tenido grandes emisiones de ceniza, así como erupciones estrombolianas. No obstante, algunos usuarios han puesto en duda la fiabilidad de los dichos de Monividente, pues también dijo que esta posible erupción sería la más fuerte que se habría visto en 100 años y hasta el momento no lo ha sido. Además, la tarotista dijo que habría un fuerte sismo después y que la erupción del Popo coincidiría con la de otros importantes volcanes de Ecuador y Guatemala, lo cual tampoco ha ocurrido. Mucha gente acusa de que esta predicción se ha cumplido a medias, más bien no se ha cumplido, le ha atinado y no ha salido como ella esperaba. La realidad es que el Popo sí ha tenido erupciones con lava, bueno, material incandescente. La cosa aquí es que mayo todavía no termina y el Popo no ha vuelto a su letardo, no se ha vuelto a dormir, continúa activo, y el problema aquí es que podría volver a entrar en erupción. De hecho, según información directa del gobierno que aconseja a los ciudadanos a evacuar en caso de erupción, practiquen algunos simulacros y tengan memorizado dónde están las avenidas o carreteras de evacuación más cercanas o dónde están los refugios asignados por el mismo gobierno. También ha aconsejado, pues bueno, la mochilita con los materiales esenciales, que subiremos un video más adelante explicando qué debe contener esta mochila, qué debes de hacer en caso de que el Popo haga erupción, pero no es el punto ahorita, lo que trato de decirles es que las personas de los poblados aledaños al Popocatépetl han informado que sí están en estado de alerta y asustados porque ha rugido como nunca, que nunca mucha gente que ha pasado ahí toda su vida habían escuchado ese tipo de rugidos, entre comillas, por así decir, los ruidos del Popocatépetl. Si te da curiosidad cómo suena, puedes ir a buscar la transmisión en vivo del Popocatépetl y cada que está haciendo exhalaciones suena como truena y como ruge el volcán. Viviendo cerca da mucho miedo, imagínense estar escuchando eso 24-7 y de repente que suene más fuerte y no sepa si es solo una expulsión de material incandescente o va a comenzar una explosión fuerte del mismo volcán, ha de ser terrible y también han reportado microsismos. De hecho, la ciencia dice que no tiene nada que ver los microsismos que sentimos en Ciudad de México poco antes de la actividad del Popocatépetl, pero más de una vez ha coincidido que hay microsismos en la Ciudad de México y luego empieza en actividad del Popo o viceversa. Está súper extraño esa situación, esperemos que no ocurra porque, digo, mayo todavía no termina, así que la predicción de Moni Vidente todavía se puede cumplir y quizá esto solo sea la punta del iceberg. Déjame qué opinas en la caja de comentarios. Si has llegado hasta acá no olvides suscribirte y activar la campanita. Yo te mando un beso, un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro video. Hasta pronto.